El partido que se viene, como tú lo dices, es un clásico, un partido importante. El tema de la presión, yo pienso que los muchachos vienen trabajando de la mejor manera. Y sentir presión en estos instantes, no, más bien es motivación. Motivación por enfrentar un buen partido, motivación por hacer el clásico, motivación por ir a buscar los tres puntos. Y de esa manera venimos trabajándolo, preparándolo, para ir a sacar un buen resultado a la ciudad de Bucaramanga. Bueno, venimos trabajando en la semana, mirando alternativas, mirando qué podemos o de qué manera vamos a enfrentar al Bucaramanga. Y en el transcurso de la semana, pues venimos realizando movimientos y buscar lo mejor. Es tratar de hacer lo mejor posible, tratar de ir a sacar un buen resultado como te da ahorita. Y los que mejor estén en ese momento serán los encargados de ir a realizar el partido en Bucaramanga. La motivación para los muchachos y el mensaje es ir a ganar. Es lo que tenemos en mente, para eso estamos trabajando y lo estamos buscando con trabajo, con amor, con ganas, con sacrificio. Y es sacar el día lunes un buen resultado y ese sería el mensaje y la motivación para toda la afición de Alianza Petrolera.